Bueno, esto que estáis viendo en pantalla es la conversación de Whatsapp que Lowe ha tenido conmigo. ¿Por qué me asustas de esta forma? Porque te quiero matar. ¿Pues será que no has tenido oportunidad? Mira, es que yo ya no sé cómo decírtelo. Entonces he tenido que decírtelo a las bravas. A las bravas. Me he visto forzado a decírtelo a las bravas. Y a amenazarte con mi cuchillo de cerámica. ¿Es de cerámica? Es de cerámica, corta muy bien. ¿Es un cuchillo que está hecho de cerámica o es para cortar cerámica? No, no, está hecho de cerámica y corta súper bien. No es de metal. Claro. Corta súper bien y hace unos cortes realmente exquisitos. ¿Sí? ¿Y para qué lo usas? ¿Para matar a personas? Ah, solo para matarme a mí. Sí. Ay, pues ahora me has tocado dentro. Ahora me has... ¿Sabes? Es un cuchillo solo para ti. Ay. Sí. Me acabo de dar cuenta que en el episodio anterior no hablé de lo que prometí que hablaría, que es del libro que estoy leyendo y que me da mucho miedo. Pues dale. Se llama... Bueno... Más miedo tiene que dar mi cuchillo. Sí. A ver, ¿por dónde es? Porque no quiero perder tiempo yendo... Que este es guay. No, este es... No sé qué me has dicho. A mí me resultó fácil en su día. Pues ya veremos. Pero nunca eres algo. Realmente no es un libro, es una trilogía. Y de hecho no sé cómo se llama ninguno de los tres. Vale. Pero la trilogía se llama la trilogía de Baztán. Porque Baztán es un valle que está en... Que está bastante lejos. Sí, está bastante lejos. Venga, vámonos. Está bastante lejos mi arma, el humor. Trilogía de Baztán que pasa en un valle de... Bueno, del País Vasco, creo, de hecho. Y va sobre... Es novela policíaca con un poco de fantasía, con un poco de ficción. O sea, es todo ficción, pero con un poco de fantasía. Y hay unos crímenes ahí que una inspectora pues tiene que resolver, pero tiene ella una implicación personal. Está bien. Y me lo recomendó mi padre cuando estaba en el hospital. ¿Es thriller? Sí, bueno, no es la policía acá. Asesinatos, resolver pistas y todo eso. Y de momento estoy a punto de acabarme el primero que creo que se llama El guardián Invisible, creo. Y pasó mucho miedo. O sea, primero hay niños. Hay muchos niños. Niños que mueren, niños mal. Que eso ya... No te motiva. No me motiva mucho, me afecta un montón. Y luego que pasan cosas que me dan miedo. O sea, por las noches paso miedo de... Sí, sí. Yo no puedo leer... O sea, las pelis de miedo ya me joden. Pero los libros de miedo... Claro, porque lo visualizas mucho más. Porque te lo haces tuyo. Sí, sí. O sea, te lo imaginas como a ti te da miedo. Mira, yo tengo un libro por aquí de relatos cortos de... De... No es un libro de miedo, pero en realidad. Que se llama Relatos que me asustaron, de Hitchcock. Ajá, hostia. Y es una recuperación de relatos que le dieron miedo. Sí. Y son muy cortitos y sí que cojonan, ¿eh? Sí, ¿no? Porque te imaginas eso. Tú estás leyendo y dices... Tú ves lo peor, lo imaginas tú. Claro. Si te hacen una peli y te ponen ya la cara del malo y dices... Bueno, claro. Es un actor. Pero si tú lo imaginas es mucho peor. Es mucho peor. Es mucho peor. Y el libro este, si alguien lo va a ver... Yo creo que es por ahí. Si alguien se ha leído la trilogía de Bastán... No recuerdo la autora. Es una mujer. No recuerdo cómo se llama. Si alguien lo ha leído dirá... Pero si nada da miedo. Ya, pero yo soy muy médica. Ya. A ver, por aquí ya venimos una vez. Sí, por ahí no te puedes tirar, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál es la cosa? Mira, ahí a la izquierda, ¿no? Sí. No, por aquí, sí. Ah, por ahí, por ahí. La cosa, libro, película, todo. ¿Qué te ha dado más miedo de tu vida? El sexto sentido pidió mucho miedo. Sí. Oh, oh. Yo con el sexto sentido pasé mucho miedo, es verdad. Además, yo qué edad tendría con el sexto sentido. ¿Cuántos años tiene la peli? Es del 96. A ver, voy a buscarla. Búscalo. Yo diría que... ¡Oh, oh! Vaya. Es por aquí. Ajá. Vamos a ver de qué año es el sexto sentido. Me suena a 96, pero... De 1999. Me equivoqué. De tres años. Entonces, yo ahí tenía 22 años. Sí, sí, sí. Y tú, Sifanofa. Y yo tenía, pues, 14. ¿Tanto nos llevamos? No. Ah, vale. Digo... Del 99, a ver, ahora voy a cumplir... Bueno, cuando salga este vídeo ya habré cumplido. Ah, sí. Ah, qué bien. Se viene tu cumple. Se viene, se viene. El 17 de septiembre... Sí. Cumple 34. Ah, vale. 34. O sea, que en el 99 tenía... ¿Por qué no calculas desde tu ficha de nacimiento? Que va a ser más fácil. Ya, también es verdad. Como lo hace todo el mundo. Del 81 al 99... Oh, mira qué bonito esto, eh. Oh, qué maco. Del 81 al 99, pues, 18 años. Pues, me dio mucho miedo. Sí. Y yo estaba en casa de mis padres y yo miraba el pasillo de meditación y yo veía que iba a salir un ser que le habían hecho algo malo. Y que estaba deambulando y que de repente... Un muerto, medio muerto ahí. O sea, las apariciones de muertos. Sobre todo me daban miedo los que pasaban como ajenos a todo. En plan, hola. A mí me dio mucho miedo el niño que pasa por ahí. ¿Quieres venir a jugar con la escopeta de mi papá? Sí, sí, sí. Y tiene el pelo por detrás, o sea, la cabeza... Todos me daban mucho miedo. La señora también que se haya suicidado. Oh, la señora, la señora, es verdad. O simplemente que están en el coche y hay un muerto que les mira un poco. Que van a su puta bola. Ese concepto de muerto que no sabe que está muerto. Ah. Y que va dando vueltas por ahí. Como Bruce Willis. Bueno, ya. Spoiler, hace 16 años de la película. ¿Vale? O sea, has tenido tiempo para verla. Todo el mundo lo sabe. Ya, sí, todo el mundo lo sabe. Ahí, ahí, ahí. Aquí había un... No sé si aquí hay otro, ¿sabes? Igual no era aquí. A ver, es que no me acuerdo bien de si era el mismo sitio. Pero sería raro, ¿no? Era el pequeño sitio. Hombre, lo que es raro es que te deje venir. El sexto sentido, sí. A mí me dio miedo. A mí me dio miedo, ya lo dije, una escena de Twin Peaks. Twin Peaks daba bastante miedo. Twin Peaks daba cosica. Porque yo era muy pequeño cuando la... Yo la vi cuando la metían en telecino. Y no entenderías una mierda. No, no, yo solo entendía... Yo también la vi cuando la metían en telecino. Que daba un miedo que te cagabas. Pues por ahí es, ¿eh? Sí, eso dice que es por ahí. Pero igual había que ir por arriba, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, diría que sí, pero... Bueno, pruébalo por si acaso ya que estará aquí. Sí, sí. Hay una escena que sale Bob, que parecía que era el asesino, pero no. Ah. Bob, que es como un fantasma. Sí, 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 sí. Y de repente... Esto lo conté en algún hangout o algo. O sea, que los que me siguen ya lo sabréis, pero... Y aparece como detrás de un sofá, ahí. Como si nada. ¿Lo que dices tú? Sí. Como si nada. Claro, claro, claro. No haciendo susto. No, no, no. Es como, hola. Hola. Pues durante tiempo en mi casa donde vivía yo antes había un sofá. Y te juro que cada vez que iba, miraba por detrás a ver si estaba el hijo de puta ese o no. Hostias. ¿Sabes? Qué bonito esto. Pero no es por aquí, ¿eh, lo? Me pasaron varias cosas y me quedé tirado en muchos sitios porque estuve un tiempo allí y... Ah, mira, si está... Perdón, ¿eh? Sí. Está el coloso muerto. Es verdad. Creo que fue... ¿Hay un... ¿Gimois? ¿Existe? Limoges. ¿Limois? 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 Sí. Digo, ¿Limois? Es la ciudad de Limo. La ciudad de Limo. ¿Limois? Bueno, pues puede ser. ¿Creía que tenga una ciudad a su nombre? Pues en Limois me quedé porque, no sé, porque calculé más el viaje y tenía que hacer noche ahí sin tenerla que hacer en un principio. Y dije, bueno, voy a buscarme el hotel más barato que haya. Y el hotel más barato que había tenía que trancar la puerta con una silla. Ah, muy bien. Era una habitación de cuatro palmos de grande. Sí. Con la taza del váter al lado de la cama. Ah, muy bien. Era váter y cama. Muy práctico. Espera, que vengo aquí a mearme en la memoria de este pobre tipo. ¡Eh, puta! Pobrecillos. En realidad no son malos. Sobre todo este. Este era muy buen chico. ¿Qué hay ahí? O sea, yo solo, yo por ejemplo, yo solo estoy en mi casa, así que no me va a pasar nada. Pero si estoy con el niño, como que me da un miedo de, y si pasa algo, me vuelvo más... Y hubo una época que el niño lloraba, o sea, el niño lloraba cuando le daba la gana, lloraba un montón cuando no quería dormir. Y de repente él miraba fijamente a un punto indeterminado y lloraba. Y me daba unos putos sustos, en plan, este tío ha visto un fantasma. Porque se ponía a mirar a la pared y... Es como los niños perciben algo raro. ¡Qué miedo, por favor! Bueno, a mí me pasa con los gatos, que a veces miran a algún lado y hacen... No lo miro. Hemos hecho una conversación interesante, pero la gente me ha visto ir hasta un sitio y volver. Es lo que tiene esta serie, amigos, lo siento. ¡Ojo, ojo! ¡Mierda, mierda, mierda! Sí, sí, que se acelera esto. Vale, pues tienes que ir ahí, ¿no? Sí. Ahí, al césped. Sí, ¿no? Oye, pues esto... Si salto así voy a morir, ¿eh? ¿Seguro? Bueno, seguro que voy a morir, no, pero... Intenta saltar lo más lejos posible. O sea, ir para allí atrás, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Vamos? No, 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 no. Vale. No, no lo he hecho bien. Mira, se ha cogido... Uy, uy, uy. No, no se ha cogido... No me lo puedo creer. No quiero morir. Uy. Bueno. Respondiendo a tu pregunta, no, no podía ir por aquí. O sea, sí, pero tienes que ir arriba y volver, ¿sabes? Fin del juego. Tú no te rías que no te hemos visto aún. Bueno, total, que no tenemos ni puta idea. Bueno, estamos perdidos. Sí, no, pero ahora sí, pero tenéis de por aquí. O sea, por ahí por donde íbamos no era, aunque era muy bonito eso. Ya, la verdad es que era bonito pensar que era por ahí. Sí. ¿Y ahora hemos quedado que es por aquí o tampoco? Te voy a decir una cosa, Ro. Sí. Oye, me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Qué bonito. Hombre, bonito no sé si es. A mí me suena una amenaza. No es por aquí. Que no digo que estemos mirando en internet a ver cómo lo ha hecho otra persona. En la siguiente rotonda, gire a la derecha. Manténgase a la derecha. Gire ligeramente a la derecha. Ah, perdón, que no te estaba haciendo caso. Me estaba haciendo gracia y no te estaba haciendo caso. ¿Vamos bien ahora? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Diríjase hacia el castillo. Vale. No lo veo, el castillo. Ah. Eh, 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 eh. Papá, papá. Aquí, aquí es. Aquí se puede grabar si quisiéramos. Pero lo vamos a hacer. Ah, el castillo. Mira qué castillo. Qué bonito. Sí, señor. Y por... ¡Uuuh! Lo que es al taco. ¿Y por dónde se salta? Tiene que estar por algún lado, tío. Es Richard. Es Richard. Es Richard Betacodea. Un saludo desde aquí. Tú, como siempre. Qué bien comenta. Cómo, cómo... ¿Te gusta? A mí me gusta mucho. Esos silencios. Yo soy incapaz de... O sea, yo tengo que hablar todo el rato. Si no, me parece que no. En cambio, la gente que sabe callar y que no pase nada. Me gusta la gente que sabe callar. Sí, sí. Y que no pase nada. Yo no sé. O sea, es un defecto que tengo. No, no has entrado, ¿no? Sí, sí. Ya está. Sí, de hecho, una vez... Vamos a suponer que es aquí. A mí no me suena que hayamos venido a nada. ¿Verdad que no? Bueno... De hecho, una vez, una vez me ligue a una chica. ¿No? Sí, sí, sí. Y le dije... No puede ser. Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué te gusto si somos tan diferentes? Porque éramos muy diferentes. Por eso no funcionó ni nada. Sí, funcionó poco. Más que un par de veces, sí. Y me dice, ¿por qué no te callas nunca? Ah. Digo, ¿y eso? Y dice, eso me encanta. Ah. Porque ella era muy tímida, muy... Ya no va. Y digo, bueno, pues mira, una vez que me sirve... Bueno, ¿qué? ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Pues tira, tira, tira. Tira, 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 sí. Y ese castillo, ¿cómo es que nunca lo hemos visto? Exacto. 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 ¿Por qué? Los Illuminati atacan... Que mala es el código da Vinci, la película y el libro. El libro de todo. Sí, sí, no tiene ningún sentido. El libro aguanté diez páginas contadas. Dije, stop. Ya. Y la peli, pues bueno. La peli ya tal. Bueno, ¿qué? Ahí viene. Ahí viene. Oh, qué bonito. Oh, 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 este es muy guay ¿Sí? Y bastante imponente ¿Sí? Bueno Pero yo creo que era muy decisivo Yo creo que podríamos aprovechar antes de que venga para mear ya de una vez, pobrecito Míralo Ay, 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 ay Que llevo ocho horas meándome Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hoy puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Manifiéstate! ¿Dónde estás? ¡Manifiéstate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues no sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lou, ¿dónde está? ¿Dónde? Ahí ¡Ah, míralo! Ojo, eh Me gusta su aparición Es bastante... Bueno Esto es una mano, ¿no? Es como, hola Lleva un cuchillo como el tuyo de cerámica ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí, era un homenaje ¡Oh, Dios! El diseño es brutal Este me mola Y parece más ágil que los otros, eh Es un mismo tamaño Es una especie de yeti Es una especie de yeti O de Basahound ¿Qué? Que sale... Es de la mitología vasca Y sale en... Bueno Y sale en el libro este que te he dicho Los Basahounds Que son como yetis Porque todas las culturas tienen Tienen su yeti, ¿no? Tienen su yeti, sí, sí Tienen su... Con muchas similitudes Es curioso Bueno, ¿qué? Bueno A ver, Lou Eh... Vale, a ver Tiene unos pliegues en el pecho Que claramente hay que escalar por ahí Bueno, bueno Claramente, claramente Bueno, en la... ¡Ooooh! Tú dijiste que este... ¡Bumba! Ah, no, pues sí, pues sí Casi te engancha, eh Pues no, pues la... El tío va... Va por todas Yo creo que tengo que subir Y atacarlo desde arriba Porque si no... Porque si no... En Bagutoli Sí, si no En Bagutoli Eh... Que nunca he sabido por qué la expresión Beuroli O sea, beber aceite es mala O sea, el aceite es bueno Bueno, es aceite así Es como ex Sí, es ex Pero que no estás... No te mueres, ¿no? De beberte un vaso de aceite Bueno, igual sí, ¿no? Bueno, no sé No te sentaría bien, eso seguro Aquí no puedo subir No te voy a dar pista de momento, ¿eh? Llevo dos episodios sin pedir pista, ¿eh? Ya, ya Vamos a probar Es que el anterior era de tirarle... Normalmente no son... No suele repetir el mismo esquema Sí, pero tiene ahí la cabeza, ¿eh? En la cabeza tiene algo que brilla Ajá Cuidado ¡Bumba! Estoy bien, estoy bien ¡Oh, oh, oh! Estoy bien, estoy bien Es bastante agresivo, ¿eh? Sí, pero mejor Vale, a ver, por detrás de momento no ha hecho nada más que pegarme tal cual A ver si puedo subir Es que no puedo subir, tío, no... Ya, ya Entonces no se trata de subir o por lo menos no por aquí Vale Venga, vamos, vamos deduciendo cosas ¡Eh! ¡Eh! Bueno, igual sí, espérate Espérate, no me lo puedo creer No, sí, hombre Y hasta... Y lo matas No, bueno, yo qué sé, ¿eh? Vale, por ahí parece que hay unas escalaritas, escalaritas ¿Eh? Parece que hay escalaritas Sí, pero no No se puede subir No se puede subir Nah, 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 nah Este tío viene de allí Viene de un sitio Este tío viene de... ¿Este tío viene de un sitio? Sí, entonces no hemos visto que hay en ese sitio A lo mejor nos interesa volver ahí No lo sabemos Bueno, eso acabo de percibir el olor de la muerte Vale, no es esto un terreno de batalla Pero, bueno, a lo mejor podemos hacer que se caiga Hace rato que no hacemos que se caiga ninguno Va ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Te atreves o no te atreves? ¡Ay! Casi No hace nada, pero podría haber hecho algo Vale, sí, ya lo sabía Ya lo había deducido yo Esa pista, ¿eh? Lo que no sé es cómo subir A mí me da raya porque si no la pista yo te la acaban dando ellos No sé si él me tiene que ayudar a subir ¿O él tiene que hacer algo para que yo me suba? ¿O...? Es que no llega Sé valiente, Rock No sé valiente Sé valiente Sé valiente Sí, bueno, pero... Ya he sido valiente Ya me he puesto ahí entre... No sé, le pego una hostia A ver qué pasa ¡La puta! A ver... ¿Has visto lo que pasa cuando golpea el chulo? Ah, se le... Hostia Se levantan cositas Ya, pero... Vale, ¿y tengo que...? ¿En serio? ¿En serio tengo que...? A ver si es lo que pienso No, no, no No seas tan rebuscado, ¿no? No, ok Sí, pero no Ya, tengo que hacer que rompa esto, seguramente Seguramente que rompa esto, que está como mal Está a dos niveles, ¿sabes? El típico Tenemos el comedor a dos niveles Es muy moderno Sois gilipollas Porque lo único que te va a pasar Es que tu abuela se va a... Está a dos niveles ¿Es verdad o no? Tenemos el comedor a dos niveles La gente lo hace Es muy moderno Sí, sí, súper práctico Para pegarse hostias ¡Venga! ¡Pisotea! Ahí está ¡Uy! ¡La he enganchao! Mira que ha pasado, mira que ha pasado Ah, vale Justo ahora, ¿eh? Ajá Bueno, pero es eso Es eso Vale, ya está Ya repito Vale Pues vamos a hacerlo en otro lugar Y si puede ser que yo no muera Y si puede ser un lugar donde luego puedas subir Porque aquí no puedes ¡Uuuh! ¡Qué difícil! Tiene que ser esta O esta o nada O esta o nada Lo que pasa es que me... O sea Te arriesgas a que te achafe A que te achafe No es que me arriesgue Es que va a suceder Bueno, si te apartas a tiempo, ¿no? Vamos No te lo pienses tanto No te lo pienses tanto Y pisotea Pisotea Pisa moreno Pisa con garbo No, no pisa, ¿eh? Hola ¿Quién es? Ahí viene, ahí viene ¡Olé! Muy bien Ha como pasado bastante de mí, ¿sabes? Le ha dado solo con la puntita Igual, igual, igual tiene prisa Igual tiene prisa Igual tiene prisa Y dice, mira, mátame ya Mátame ya Porque yo Con el otro que queda No se llevan bien Dice, yo para vivir Con el otro no Dice, cuando éramos 16 Vale Pero el otro yo, mátame Este se llevaba muy bien con el pájaro Ah, sí Que daban, fumaban porros Ah, eran de... Eran fumetas Eran fumetas Eran fumetas Y eran bien Sí Pero sin el pájaro ya dice que hago aquí, ¿no? Sí, que pa' qué Mátame ya Te voy a disparar, pero... Por... Por the lol ¿Sabes? Ah, bueno Pues igual es lo que tenías que hacer Ah, en serio Pues me ha apetecido mucho dispararle Pero por... Ah, mira Y le quito vida, ¿eh? Sí, sí Le quitas un poquito de vida Lo que es agresivo Pero no es muy rápido de reflejos, ¿eh? Porque, colega Llevo disparándote ¡Ojo, ojo! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale ¿Y qué ha pasado? Algo ha pasado Sí Pero no lo he visto Igual sí Yo creo que hay que subir más Para caerle ¿Ves? Estas piedras Estas piedras son algo Hay que romper Para de estas... Vale, muy bien Ya está, ya está Ya lo tengo Ya lo tengo ¡Hola! Toma en todo el cabolo Mola que le quites vidillas Sí, pero es lo más real ¡Epa, epa, epa, epa! Vale, a ver ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Eh... Ha abierto el cielo un poquito Entonces vamos a poder subir Sí, 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 sí Sí, sí, totalmente Bien, bien, bien Se ha quitado el techo Creo, ¿no? A ver, a ver Exacto ¡Qué movida! ¡Qué movida más loca! ¡Qué movida más loca, nen! ¡Sí, señor! Muy bien Y ahora No sé si podemos subir más A ver, a ver ¡Oh! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Oh, oh, oh! No te hagas el sorprendido, Lau ¡Oh, oh, oh! ¡Escalero! 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 Porque, claro Este tío ¡Oh! Un Puente Un Puente Pues está bastante claro Que tengo que atacarle Desde el Puente Mira, Puente Puede estar ahí Simplemente Porque Calatrava Ah, bueno Este Está presente Calatrava De hecho La mitad del presupuesto Se les fue en el Puente Sí, los colosos Están de Calatrava Están contentos con Calatrava Si, no les pregunto ¿Ves? Si ves un coloso No le preguntes por Calatrava No Hostia Como mola Mola mucho Bueno ¿Va a venir o qué? Bueno Esperemos O sea Le tengo que saltar a la cabeza Porque en la cabeza Tenía un punto vital Seguro A ver, a ver Te voy a dar En todo el cabolo Guilipollas ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! Pues no sé yo Si era buena cosa esto Aunque bueno Siempre que pasa Una cinemática Es bueno Es bueno ¡Ah! Entonces claramente Tenía que ir por el otro lado Pero como ha roto el puente No se puede Así que claramente Tendré que subir por aquí ¿Ha roto la olla? Supongo ¿Qué romper la olla? Ya estoy pensando Como el juego Muy bien, muy bien Ya era hora también Pensar como el juego Es importante Sí Porque cada juego Tiene su forma De entender la realidad De entender la realidad Y de mostrártela Y de mostrártela Y de mostrártela Y de Y de Mostrártela Y de Mostrártela No de mostrártela Y de Mostaza Vamos Vamos No te de tanta suerte Venga, venga, compañero No te de Y de Oh, oh No lo ha fallado Porque es idiota Porque Mira que tiene margen Hostia, pues sí Uno rima, otro no, pero otro ya escuché, uno riman, o sea, ya había escuchado. Otro rima y otro no. Uno es pica y otro no. Pero otro ya escuché, uno es pica y otro es non. Claro. ¿Quién dice non? Creo que es en gallego, ¿no? A lo mejor es un de eso gallego. A lo mejor estamos, no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando. Igual es simplemente por el LOL. Uy, miren, se está tocando, se está disfrutando mucho con esto. ¿Qué hace? Hola, ¿qué hace? Pero que no toca esto ahora. ¿Sabes lo que parece? ¿Qué? La jaca. ¿La jaca? Ya, ya, pero ¿tú crees que es la jaca de los... de los All Blacks? ¡Ah, la jaca! ¿Sabes? Pensaba que decías la jaca asturiana. Por un corte de la jaca. Hostia, no sé si voy a encontrar una sin copyright, pero sí, sí. Un corte, un paso solo. Vale, ahí está. Se ha ido, se ha ido. Él ha hecho la jaca y a tomar por culo. Adiós. Y los demás mirando en plan. Sí, aguantando, porque ¿qué vas a hacer? Ay, uy, sí, uy, qué daño. Venga, muy bien. A ver, ¿por dónde se sube? Uy, sí, uy, qué daño. Venga, va. Es que le he perdido el respeto a este señor. Le he perdido todo el resto. Porque ha hecho la jaca. Porque ha hecho la jaca, tío. Que se supone que es para que te cagues más, pero... Pero no siempre. ¿Los de baloncesto lo hacen también? Sí, sí, claro. Y lo hacen igual. Y no queda un poco ridículo. Queda un poco ridículo porque, claro, el baloncesto no es de... O sea, no te van a luego a pegar hostias. Claro, claro. Imagínate que te hacen la jaca los del voleibol. Dicen, pero si estás en el otro lado de la red. ¿Qué miedo me vas a dar? Igualmente bien por físico. Sí, claro. Porque el físico de los que hacen rugby, pues... Pues un físico de, joder, de mulos. Y un físico de baloncesto. Son todos espigados. Yo he asumido que había que ir al otro. ¡Ah! Ah, vale. Al otro puente. ¿No? ¿Cómo? Por ahí hay otro puente ahí. Eso parece. Hay que ir a ese puente, ¿no? O igual, ¿no? No lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Vamos a intentarlo. ¡A lo loco, Jerónimo! ¡Oh! Muy loco eso, ¿eh? Dije que sí, eso ha sido. Busca... ¡Eh! Llegas tarde. ¡Déjate! Llegas tarde. Y además, ¿qué tipo de pista es una altura de juego? Que es la primera que te dan. Es busca sus puntos vitales, tío. Es la primera que te dan. Ah, vale. Que tengo que buscar los puntos vitales. Este cuidado que es muy remolón. Lo que sí que tienes que es muy remolón. O sea, vete a la espalda y ponte encarado para poder descansar. ¿Me entiendes? Sí, pero ahora ya por principios... Ahí está. ¡Oh! 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 Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Relax. Don't do it. Ah, sí. Había una canción de Laxambusto. Ajá. Que... Sí, ¿cómo era? Que era que la destrozaría, me comería sus ojos. Sí, sí, sí. Era muy loca esa canción. Y ahí era que decía, una ampueca trancada contra la cara. ¿Ah, sí? Pero era hablando de una chica. No, no, no. La chica la descuartizaba, le sacaba los ojos. No, no, no. Era muy loca esa canción. Pero como era así como... Descansa, ¿eh, loco? Un poco poco. Vétalo hombro, vétalo hombro. Que sí, que sí, ya está, ya está. ¡Cómo mola esto! Mola mucho, ¿eh? Y me imagino esto en la Play 2. Sí. Se te salían los ojos de tus órbitas. ¿Puedes estar quieto un momento, por favor? Aquí tienes que buscar el momento justo, justo. Es guapo este, ¿eh? Me gusta. Es muy guay. Le voy a dar... A lo mejor le doy 5 estrellas, ¿eh? Mira lo que te digo. Pero todo depende de lo que tarde en matarlo, claro. Pero estamos aquí toda la tarde, pues... Oye, la gente que dice que estás banqueando, en los últimos colosos, No, no me ha manqueado nada. Yo sufrí muchísimo más para matar, por ejemplo, al pájaro del desierto, al dragón del desierto. Sufrí mucho más para encararlo todo a la primera, sabiendo lo que tenía que hacer, ¿eh? Incluso sabiéndolo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es como todo. Esto depende. Todo depende de con quién lo compares. Y de lo que esperes, sobre todo la expectativa. Estoy aquí para recuperar y cada vez tengo menos. Aquí era el momento, ¿verdad? No, no, no me lo... ¡Puedo creer! Ahí, vaya. Le he quitado nada. Qué bajón, ¿eh? Elipsis. ¿Quieres hacer un elipsis? ¡Elipsis! Pero no, tío, pero hace una elipsis más larga, que han pasado solo unos segundos. Venga, te hago otra más larga. ¡Elipsis! Sí, muy bien. No se ve para nada, ¿no? Bueno, pero así ya puedes ir a por él. Salto. La otra vez me ha salido la primera. ¡Uoo! ¡Uuu! Por el flequillo, chaval. Vale, bien. Venga, 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 venga. Vale, ahora como si... Se queda un poco atontado, ¿eh? Hombre, le estoy dando en el cerebro. O sea... En el cerebro. Ahora creo que puedes cargar más la... ¿Sí? Puede ser un poco más... Sí, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Creo que ya está, ¿no? Este no. Mejor descanse, ¿eh? Hostia. Vale. ¿Por qué? Te voy a hacer caso. Te voy a ir muy lejos. Mi puto carro, ¿no? No sé, sí, sí. Mi imprudencia tiene un límite. Y el límite es que no quiero volver a subirme. Tampoco hay que forzar. ¿Y si no lo matamos a este? Hombre, si me dieron el juego por completo sin matar a este. Nos han criticado que no cantamos Warriors of the Wall. Ya. Es que te tiene que salir de dentro. ¡Uy, uy, uy! Pero... ¡Oh! ¡Uf! Eso ha sido... El hada madrina que ha venido aquí a... El hada madrina de los píxeles. El hada madrina de los píxeles. Que me ha ayudado. Vale, le he dado. Vale, vale, vale. ¡No! Mierda, ahí estaba. Ahí estaba el coloso. Ahí estaba el coloso. En ese... Uy, voy a morir. Voy a morir. I'm gonna die. ¡No! ¡No! ¡Coloso! Bueno, nada. Me he caído. ¡Ahora! ¡Vamos! Casi no le he dado, pero... ¡Low! ¡Para ya con las canciones! Que estoy... Tengo que concentrarme. Vale, a ver si me dura un poquito. Esto. Y puedo... ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, 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 bueno. Sexy. Sí, pues... De aquí no sé cómo voy a salir, ¿eh? ¡Uy! ¿Y esto? Ah, dale a ver. Hay algo aquí, ¿no? Sí, dale a ver. Vas abajo, vas abajo. Sí, sí, tengo que bajar. ¡Qué raro, ¿no? Dale, dale, dale. Espera, no, no, es que no me deja bajar y además estoy a punto de quedarme sin... Sin... Sin estamina. ¡Éstate quieto! Pero es un punto, ¿no? Totalmente. No. Algo hará, ¿eh? Algo hará seguro. Caer es lo que voy a hacer. Dale otra vez. No, no me da tiempo. No, no me da. Pues algo hace seguro, ¿eh? ¡Qué raro, ¿no? Algo sirve seguro. ¡Qué raro! No, no, no recordaba nada de esto. ¡Vamooos! ¡Bien! ¡Venga! Vale, vale, vale. Me quedan... Ya está, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. ¡Vamos! Ya está hecho. No, le quedan dos, ¿eh? Aún. Ya casi. ¡Vale! No, no le he dado a este. ¿O qué ha pasado? Sí, sí. No, 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 no. Está, está ya, ya está, ¿eh? Fíjate, se le ha quitado. Pues mete el brazo, mete el brazo. Ah, sí, es que lo del brazo ha sido muy loco eso, ¿eh? Eso ha sido una locura. Tiene que ser para algo eso. Bueno, tiene que ser el otro punto. Lo que pasa es que a lo mejor ahora se le habrá bien. ¿Y tú no te acordabas de esto? No, 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 para nada. ¿Verdad que se le está curando el de arriba? No, no brilla siempre antes de irse. Por eso, por eso, que se le está. Bueno, que ya está. Sí, sí, ya está, fuera. Sí, ya no existe. Vale, muy bien. A ver si puedo bajar. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que aquí hemos visto... Antes hemos llegado por accidente, la verdad. ¿Es aquí, tú crees? Dale, dale, tú dale ahí. Pero ahí no es un punto vital normal, ¿eh? Ya, pero igual hace algo, ¿sabes? Que le hace reaccionar. ¿Y tú no te acuerdas de esto? No me acuerdo, no me acuerdo. Vale. A ver si ahora se está quieto un momentito. Ahí, ahí lo tiene. ¡Oh! ¡Opa! ¡Cómo mola! Te he quitado sangre para un análisis. Es que estamos haciendo el trabajo de reserca sobre los colosos. ¿Qué hace? Pues tirarme a la mierda. ¿Y ahora? No me acuerdo de nada de esto, ¿eh? Pues, no sé. Yo te he dicho que en el pecho tenía uno. Tiene que haber algo en el pecho. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a subir? No me acuerdo para nada. A ver si a mí me lo han dado por tonto. Me han puesto otra versión. Que cuesta mal. Bueno, voy a subir otra vez. No me enrecuerdo. ¿O qué hago? No lo sé. No me acuerdo. O sea, aquí tendremos que improvisar. No me acuerdo. Vale, a ver. Lo que yo pienso. Le queda muy poquito. O sea, solo tiene que ser un punto vital. ¿Sí? Y hemos hecho que se le caiga la espada, ¿no? Ajá. Con lo cual ya no tiene espada. Y ahora como por el arco tonto, ¿eh? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es subir e intentar que nos dé un puñetazo porque ya no puede darle con la espada. Y a lo mejor con un puñetazo deja al descubierto algún punto. ¡Hostia! ¡Qué raro, eh! Pues es el primero que no te acuerdas tú, ¿eh? Sí, sí, sí. No me digas que no parezco... ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Qué susto! La niña... La niña de The Ring. Ahora estoy emocionado porque no sé cómo se soluciona esto. Hombre, a ver, es el penúltimo. Tiene que ser difícil. Tú me has dicho que era muy fácil, pero... Es que en mi cabeza era solo machacar una cabeza y ya está. Mira, las lleva clavadas, ¿eh? Sí, sí, lleva un montón. Ahora, ahora sí que se ha mosqueado. ¡Hostia! ¿Y qué ha pasado? Nada, ¿no? Nada. Yo veo que... Es el hombro, ¿eh? ¿Sí? Uf, yo no veo nada de hombro ahí. Yo sí. Mira cómo sí. Mira cómo... Mira cómo no. ¿Y qué hacemos, tío? Claro, ahora esto de... De jugar sin Ren, ¿qué? Ah, un momento. Baja abajo, baja abajo. ¿A dónde? Al suelo. No, ¿por qué? Al suelo, suelo. Déjame bajar primero por delante por si acaso. ¿Qué? ¿Te has tenido una idea? ¿Has tenido una idea o te has acordado? Que no es lo mismo. No lo sé. Creo que es una mezcla de ambas. Vale. ¿No sé si puedo bajar por aquí? No. O sea, puedo bajar, pero no hay nada. Oh, 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 oh. Del pezón estás, ¿eh? Sí, sí, estoy. Ah, te gusta, ¿eh, perra? Bueno, abajo he bajado. Vale. ¿Qué hago? Creo que te intentará coger con la mano. Ahora que no tiene espada, ¿quieres decir? Creo que el punto está en la mano. Oh, sí. Oh, puto low. Dale. ¿Y me cojo, no? ¿O qué hago? No, dale, dale, dale. Dale golpes. Le das golpes hasta que la abra. Le das en los dedos. Vale, y te has acordado, ¿no? Yo sabía que era algo en la mano. Era una mezcla. O sea, una mezcla de... No puede ser que siga siendo arriba. Claro. Yo creo que tiene que ser con el arco, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. Sí, sí. O sea, ¿en qué sentido tiene que no se ha con el arco? Bueno. Va, que quiero saber quién es el hombre del caballo blanco. Quiero saber qué pasa con mi novia. Quiero saber si esta noche pincho. Si podré me dar antes. Quiero saber todo eso. Vale, ahora. Ahora, ahora. Vale. ¿Me puedo coger? No. Es que yo creo que hay que darle en los dedos y que los abra. Estoy casi seguro. ¿Sí? Es que no lo clava, tío. O igual te puedes subir de un salto. No creo, porque no había... No hay pelo ni hay nada. No, o saltar ahí en plan... No, pero tienes que agarrarte, si no... Ya. Vale, ahora. No. Muy buenas a todos, gente. Quita la voz, por lo menos. Quita la voz, por lo menos. Que no se vea la trampa que está haciendo. Es que si no, estaríamos aquí toda la vida, ¿eh? Rocky, yo creo que tienes que engancharte en la mano. Ya, pero lo has visto. Lo que tienes que saltar antes y caer en la mano. Caer en la mano. O sea, caer en la mano para engancharte, claro. ¿Vamos? Bueno, bueno. Con calma. Ahí viene. Ahí está. No lo estaba haciendo en el ángulo adecuado. Bueno, a ver. Bueno. No. No. Mira, tu botón. No ha sido mi botón, Rock. Joder, y tanto que ha sido tu. Qué casualidad que no le ha pasado nada al botón y ahora le pasa. ¡Au, au! Vale, tengo que ir desde lejos y para adentro. Vamos, vamos. Ahora es la buena. Ahora. Vale. Y ahora... Aguantate ahí. ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Aún no! ¡No me lo puedo creer! Espérate, aguántate. Aguántate. No decaigas, no decaigas. ¿Cómo es? Gatillo flojo Joe. Gatillo flojo Joe, no decaigas. Ahora sí. ¡Venga, hombre! ¡A tomar por culo ya! Dos estrellas te doy. Dos. Le doy dos estrellas. Lo que ha costado. Una y media. ¿Te ha costado porque eres malo? Bueno, pues por lo que sea. Es como... ¿Qué te parece ese hotel maravilloso? ¿Por qué follaste? No eres objetivo. Le pongo cinco estrellas porque vaya polvo. Mira, ¿dónde estoy? Estoy aquí dentro. Mira, no sé ni qué ha pasado. Bueno, pues rock. ¡Oh! Ya está, ¿no? Episodio... Este es el 12. No lo sé. Y el siguiente será el 13 de mala suerte. Mala suerte, ¿por qué? ¿Será el último? ¿Tú crees que no nos lo pasaremos en uno? Yo creo que en uno sería chungo. Pero bueno, también puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, en fin. No sé qué haremos con el último. No sé si será un episodio normal, si lo haremos cuando toque. ¿Hacemos un directo con el último? Hombre, por mí sí. ¿Por qué no? Podríamos hacer un directo. Así si dura una hora y media no pasa nada. Oye, pues podemos hacer un directo. Ah, pues está. Como otra vez en mi casa. Pues hagamos un directo. Venga. ¿Y avisaremos cuándo? Venga. Porque no tengo ni puta idea. Dí que sí. Espero que os haya gustado la serie. Ah, bueno. Y que nos digan de qué va el siguiente, ¿no? ¿Cómo? Que nos digan. Ah, sí, sí. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Madre mía, qué difícil. ¿No queríais que no me dieran pistas? Pues ahí lo tenéis. Luego no os acordaba. Pero éramos dos. Ahora sí te he dado una pista, ¿eh? Que te he dicho, espérate. Que no sea lo bueno. Pero yo he descubierto lo del brazo. Sí, eso es cierto. No he acordado eso. Venga, tu siguiente enemigo es el último. Por fin. Por fin. Llevo aquí ocho horas y media. El ritual está casi terminado. Tu deseo está casi concedido. Uh, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Algunas partes le van a quedar podridas. Alguien se interpone en tu camino. Cuidado. Vale. Ojo. Vale. ¿Y quién es ese alguien? Date prisa, el tiempo apremia. Pues tampoco ayuda. Date prisa, el tiempo apremia. A ver, agiliza también la narración. Un poco lo que sería el tema, ¿no? Muy bien. No te dice ninguna cosa del coloso, ¿eh? No, no, es en plan, date prisa. A ver cómo está ya de putrefacta mi santa esposa. Bueno, no sé si esposa o novieta o es que no se sabe muy bien. Bueno, algo. Está bien. Amiga. No huele mal. Es una amiga especial. Espérate, amiga especial. ¿Se puede? Es una folla amiga. Es una folla amiga, ¿te imaginas? Bueno, en fin, espero que os haya gustado. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!